Este jueves hay paro y movilización en Buenos Aires, hay una marcha de antorchas. Esto está motivado principalmente porque no ha habido respuesta razonable en la mesa de negociación salarial, hubo una nueva reunión, siguen en la misma postura como si acá no hubiera pasado nada, como si no estuviera habiendo el descalabro económico que hay en este momento. Por cierto, volvieron a ofrecer el mismo 15%, lo único que cambió fueron las fechas, ahora es 4% en mayo, 5% en agosto, 3% en noviembre y 3% en diciembre, o sea, cobrar en enero del año que viene. Estamos hablando de 4% en mayo cuando la inflación, según lo que está publicado hoy, lleva un acumulado de 9,6%, ¿no es cierto? En ese orden. 9,6% de inflación ya es pérdida del salario y nos ofrecen un 4%, o sea, nosotros no estamos dispuestos a la pérdida de capacidad adquisitiva del salario, entonces por eso se ratifica el paro del 17% y marcha de antorchas, recordando la modalidad de las marchas de la época del 2001, con la crisis económica del 2001. Luego de la marcha, el día 18, va a haber un plenario de secretarios generales, tengo entendido, en el cual seguramente se continuarán con medidas de profundización del plan de lucha porque evidentemente no nos podemos quedar de brazos cruzados ante esta situación. Si algún profesor quiere viajar y participar en la movilización de Buenos Aires, ¿se puede inscribir? Así es, se está inscribiendo en este momento en la sede del gremio o por mail al gremio también. Hay tiempo hasta mañana al mediodía para inscribirse, esto es por las cuestiones de seguro y esas cuestiones, hay que, con cierta anticipación, hay que terminar el listado. Se estaría viajando el día 17, el mismo jueves a las 7 de la mañana y retornando a Río Cuarto el viernes entre las 7 y las 8 de la mañana.